Obras como el nuevo Palacio Legislativo en la capital del Estado, el famoso Elefante Blanco, que tanto trabajo ha costado terminar por falta de recursos económicos, y el edificio de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato, también hay en Marfil, afectan la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad que le otorgó la UNESCO a la capital del Estado en 1988. Quien considera esto es una autoridad en la materia, y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Tobar Alvarado, señaló que los edificios afectan la imagen de la ciudad, dijo que como centro INAH tienen la obligación de frenar obras que agredan a la ciudad de Guanajuato. Sergio Tobar se pronunció porque en el municipio integre un Consejo de Desarrollo Urbano que sea el responsable de otorgar estos permisos de construcción para que no sea una sola persona la que tome decisiones en torno a la imagen de una ciudad que tiene esta característica de ser Patrimonio de la Humanidad, una categoría que otorga la UNESCO. Para integrar este consejo propone al delegado del INAH a especialistas académicos, colegios de profesionistas, personal de desarrollo urbano y también representantes del propio Instituto de Antropología. Además de estos dos edificios, el nuevo Congreso y el nuevo campus de la Universidad de Guanajuato, la construcción de una tienda departamental en Plaza Pozuelos, propiedad del ISEG, afecta también la visión de la ciudad, dijo el delegado del INAH, quien por cierto acaba de fajarse los pantalones para parar una construcción con la colaboración del municipio también que iba en la misma línea, en un hotel, Casa Colorado y en la ciudad de Guanajuato. Ayer se expresó así. ¿Qué otra obra? El propio Congreso del Estado. Yo les pregunto, el Congreso del Estado, esas estructuras que rompen con toda la visión de la zona, yo respeto mucho al Congreso del Estado, que quede muy claro, pero el procedimiento que se siguió para la autorización de esa obra, ¿quién lo autorizó? ¿Por qué no se sometieron a la consideración de las instituciones de Guanajuato? Por supuesto, llegamos a la conclusión de que inclusive el Consejo que existía en desarrollo urbano ya no tenía vigencia y que una sola persona era la que tomaba las decisiones. Por favor, la Universidad de Guanajuato también está afectando con este centro, esa escuela de administración, ¿cómo se llama? El CEA afecta la visual y afecta también al declaratorio de patrimonio. La Universidad de Guanajuato